¡Wooow! Entonces, vamos allá. El primer cofre no tiene pérdidas, el del primer catalizador, pero voy a reunirlos todos aquí para que no haya problema, ¿vale? En el caso de que alguno, de hecho, no tenga este cofre tampoco y acabe de empezar con la misión. Es tan sencillo como activar este panel de aquí y luego puedes dar la vuelta a esta sala por cualquiera de los lados y verás que puedes acceder a una pared que antes aparecía y desaparecía. Antes había una pared que desaparecía justo cuando te acercabas y ahora, como veis, no desaparece y podéis entrar poniéndolos al lado y activando el escudo de la aguja. Tenéis que pulsar el botón del escudo de la aguja para obtener el primer cofre aquí. Y listo. Eso también, como veis, hace que la anulación de seguridad esté asegurada, ¿vale? Recoplaréis los datos y, bueno, forma parte de esos triunfos. El segundo cofre se encuentra justo aquí bajando. Tenéis que activar este primer interruptor. Luego, justo aquí, antes de bajar, subir por aquí, por el lateral y aquí encontraréis otro interruptor con el que podréis liberar a ese hobgoblin. Interesante, por cierto, ya pasaremos por el lore en otra ocasión y obtener el segundo cofre, ¿vale? Que también asegura los datos y, básicamente, os ayuda con los triunfos. El tercer cofre se encuentra en esta zona justo después del primer encuentro en el que tenéis que pasar las tres torres que os piden los códigos. Justo aquí, en esta parte de izquierda, podéis activar el interruptor para activar la columna que aparece aquí en el centro, como veis, y que mostrará una serie de símbolos. Para saber cuáles son estos símbolos, tenéis que seguir el camino de fondo en pantalla, ¿vale? Para encontrar el código y saber cuáles son. Ahora, hay un nuevo símbolo con el que podéis interactuar, como he dicho antes, que son los triángulos, ¿vale? Para destruir esos en particular, tenéis que usar la aguja sí o sí, no hay otra forma de destruirlos, ¿vale? Así que para ese paso, necesitaréis tener equipada la aguja exótica Vex Calibur. Entonces, como veis, justo aquí encontramos el código. Son dos triángulos y un rombo, ¿vale? Así que nos regresamos y veréis ahora que pruebo dispararle al triángulo con un arma cualquiera, ¿vale? Y sale inmune. De modo que hay que utilizar la aguja para que funcione bien. Bien, aquí tenéis el ejemplo. Como veis, son totalmente destruibles con la aguja, ¿vale? Simplemente seguid el orden del código que os muestren a vosotros, que puede ser distinto, ¿vale? Y como veis, con eso ya estaría. Aparece el cofre ahí al lado. Y estos, por cierto, recompensan con prismas de mejora. No sé si solo se pueden abrir una vez por semana. Creo que sí, ¿vale? Que es una vez por semana por personaje. Igualmente merece mucho la pena ir por ellos o por el prisma. ¿Vale? Como veis, no cuesta nada. Es un momento. Y los otros cofres, los primeros, no sé si daban estos prismas, pero este y el siguiente veréis que también nos lo da. Así que merece la pena farmearlos. Y después del segundo encuentro con el anulador de datos, tendréis que pasar por aquí para llegar al encuentro final. ¿Vale? Y como veis, nos encontramos otra serie de símbolos. Aquí tenemos el triángulo, ¿vale? Que podemos destruir con la aguja ahora que tenemos el modificador. Por cierto, ese modificador os lo dan tras completar la segunda aventura de la aguja, ¿vale? De esta segunda semana. Si no la tenéis hecha, completadla, ¿vale? En el CLME os darán esa ventaja para poder destruir los triángulos. Y, de hecho, a lo largo de la aventura. De hecho, tras matar unos breaks con la aguja. Es así de sencillo. En cualquier caso, como veis, este nos hará otro prisma, ¿vale? Y esos son los cuatro cofres que están accesibles por ahora durante las primeras dos semanas. Os compartiré el resto en cuanto estén. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Amén.